Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente volvemos con nuestra columna inmobiliaria. Algo que está moviendo todo lo que sea el mercado es la nueva ley de alquileres. Y en este aspecto, más que nombrar aquellos famosos puntos que ya están en todos los medios de comunicación, lo que me gustaría decirle a aquel que está por alquilar, a aquel que está esperando la aprobación de esa ley, les comento. En este momento la ley está en la Comisión de Legislación del Senado y luego de salir ahí debe ser aprobado en el Senado como para que la ley pueda promulgarse. Luego de ella habrá que reglamentarla. Por lo tanto, todavía tenemos un poco de tiempo como para que entre en vigencia. Otra cosa que me gustaría decirle, la ley no es retroactiva. Por lo tanto, todos aquellos contratos que ya fueron firmados o que son firmados antes de ese día en que sea promulgada la ley, van a seguir rigiéndose por la legislación anterior. Así que los que estén interesados en firmar contratos de locación, aquellos que estén buscando, háganlo ya con total y absoluta confianza que cuando llegue la nueva ley, los contratos que se firmen durante la vigencia de esa nueva ley, van a ser con esa nueva ley. Usted va a firmar con la ley anterior, que también es muy buena porque esta ley nueva de alquileres tiene la característica de tocar muchos puntos que tienen que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no todo tiene que ver con nuestra provincia, con nuestra ciudad, con los usos y costumbres nuestros. Así que hágalo con confianza, diríjase a una inmobiliaria y ya cierre su contrato. Bueno, muchas gracias.